Buenas noches, ecuatorianos. Hace pocas horas yo les comentaba que el asambleísta Villavicencio interpuso una acción para no ser suspendido 31 días. Esta suspensión del asambleísta Villavicencio se da por la falta de respeto y agresividad verbal que tiene con las asambleístas, sobre todo mujeres, más o menos algo similar a Diego Ordoñez, pero de menor escala. Y vaya coincidencia, la mayoría de ellas son de la bancada de UNES. Por eso se dio estos 31 días de suspensión. El día de hoy, una jueza le respondió al pedido de Villavicencio y esto fue lo que pasó. Compartió el medio de Radio Pichincha. La jueza de Pichincha, Soledad Manosalvas, admitió a trámite el recurso, pero no dio paso a la medida cautelar solicitada por Villavicencio, que pedía se deje sin efecto la suspensión. Amigos, así que está confirmado el asambleísta Villavicencio, deberá comerse 31 días de suspensión. Y parece que ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Y con esto tendrá que escarmentar bien cada vez que él escriba o que tilde a cierta persona con algo que se puede catalogar sinónimamente al machismo. Bueno amigos, hasta aquí este video, esta pequeña información de la respuesta que le dieron al asambleísta Fernando Villavicencio. Nos vemos en el siguiente video.